¡Hola chicos! ¡Good morning! ¿Cómo vamos chicos? ¿Bien? Me alegra, amores. Hoy es día de proyecto. Hoy ya estamos a 24 de julio, amores. Hoy ya es viernes, se acabó esta semana. Y el mes ya casi se acaba. Allí pasa todo esto, amores. Bueno, hoy, como les había dicho, hoy vamos a terminar nuestra poesía. Hoy terminamos la poesía, entonces vamos a poner súper atención, pay attention, porque de ahí vamos a hacer las preguntas del plan lector. Aunque yo creo que ya se saben las primeras estrofas. Entonces vamos a escucharla toda, toda nuestra poesía, ponemos mucha atención, pay attention, y empezamos luego con las preguntas. Bueno, a ver. Ahí estamos saliendo de nuestra ovejita blanca. Todo lo que va referente con nuestra poesía. A ver, vamos a empezar. Uno, dos, tres pilas, porque hago preguntas después. Bueno, a ver. Era tan blanca aquella oveja que ni la nieve brillaba así. Como era necia y muy traviesa, se fue muy lejos de su redil. No iba al colegio. No iba al colegio. Nunca estudiaba. No estaba claro su porvenir. Solo sus padres. Le daban ayuda. Quieren que sea siempre feliz. Ingresa al circo. Ingresa al circo. Se hace una estrella. Malabarista del trampolín. Y viaja lejos. A Venezuela, Japón, España, Roma y París. Cuando ella sale al escenario, se oyen aplausos. Son mil y mil. Baila la cumbia en una pata. Y hasta muy alto quiere subir. Allá en la cima, entre el suspenso, levanta cosas, cosas sin fin. Una pelota, muchos aritos, un bastón rojo y un maletín. Realiza ahora lo que le gusta. Es el orgullo de su país. Se siente alegre, pues ha encontrado caminos nuevos para vivir. Listo, amores. Esa es nuestra poesía de la oveja blanca. Bueno, entonces, espero que se la aprendan. Pero entonces, me van a... me van a evidenciar en el Classroom por medio de un video las respuestas de estas preguntas. Primera, ¿cómo era la oveja blanca? Segunda, ¿a dónde ingresó la oveja blanca? Tercera, ¿a qué países viaja la oveja blanca? Cuarta, ¿qué baila la oveja blanca? Listo. Esas cuatro preguntas por medio de un video me dan las respuestas y me las evidencian en el Classroom. ¿Listo? Bueno, amores, ahora vamos a... vamos a repasar un poquito nuestro abecedario con los increíbles. Bueno, recuerden que nosotros habíamos hecho un jueguito con el abecedario, hoy lo vamos otra vez a retomar. Bueno, entonces, cada uno de ellos nos va a decir una letra del abecedario y la actividad que tenemos que realizar y ustedes la van realizando. ¿Se acuerdan que eran A, manos arriba, B, manos abajo? Algo así. Entonces, ese jueguito lo vamos a hacer hoy con los increíbles. Entonces, ustedes allá en casita se colocan de pie y a medida que los increíbles les van diciendo qué tenemos que hacer según la letra que nos digan entonces usted lo va realizando. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con yak-yak. A ver, vamos a ver qué dice yak-yak. A, arriba las manos, B, abajo las manos, C, cruzo los brazos. Vamos ahí. Cruzo los brazos. Che, chiquitos somos. Tienen que estar ahí. Che, chiquitos somos. D, de pie. E, equilibrio en un pie. F, flexiones. G, giros. H, hacemos palmas. I, inclinación. Vamos en inclinación, todos lo están haciendo, ¿bueno? J, jugamos con los pies. K, kinestesia. L, L, loco somos. Y, lluvia con los dedos. M, manos que chocan. N, N, nadamos. Ñ, nietos somos. P, perdón, O, orejas de elefante. P, puños al aire. Q, kinestesia. Mentira chicos, Q era quemar grasa, quemar grasa es arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. R, rodillas arriba. S, sentados. T, tumbados. U, uñas sonando. V, V, volemos. Vamos volando, todos estamos volando. W, Winnie Pooh, X, silófono, Y, La Y es yoga chicos. Pero se le perdió la Y a, se le perdió la Y a, a mí ser increíble, Y. Sigamos así amores, Y. Yoga. Z, 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 Zapateamos, Zapateamos. Listo chicos. Pues se le perdió la, la Y a, a mí ser increíble. Pero bueno, esperamos que hayamos jugado un ratito así. Y vamos a, a ver. Ya vimos los increíbles, jugamos un ratito con los increíbles. Y vamos entonces nosotros a repasar el abecedario. Bueno, A, repito, A, B, C, H, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Y, M, N, 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 O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z Listo, amores Vamos a ir a tomar un chelita Y en un ratito nos vemos, amores Hoy van a pedir por lo que ustedes quieran Hoy ustedes cierran sus ojitos Y con lo que ustedes quieran Alguna necesidad que tengan en su casa Entonces ustedes piden a Diosito que se solucione todo Bueno, en un ratito nos vemos, amores Hello, amores, ¿cómo vamos? ¿Comieron loncheritas juiciosos? Bueno, me alegra Bueno, hoy vamos a recordar también los colores En inglés, como nos lo han enseñado la Teacher Paula y la Teacher Con Listo, entonces vamos a trabajar hoy con témperas Y nos vamos a divertir con esos colores Bueno, entonces vamos poniendo colores por aquí Y vamos pronunciando en inglés el nombre del color A ver A ver Red Y Yellow Y Blue Red Red Yellow Y Blue Red Red Y Blue Yellow Y Blue Son los colores primarios A ver, tenemos ahora También tenemos El White White Esperen chicos, porque no quiso salir el White ¿Listo? White Listo White Y Black Red Yellow Yellow Blue Blue White Y Black Bueno, esos colores nos los han enseñado y también nos han enseñado otros Que son secundarios, amores, como el Orange El Orange El Orange lo tenemos que hacer mezclando dos colores primarios Entonces vamos a mezclar el Red A ver, ¿qué nos sale por acá? El Red Con Yellow A ver Con Yellow El Red con Yellow A ver, vamos mirando a ver si ¡Ay! Miren que sí chicos, ahí va saliendo un color Orange ¿Sí ven? Vamos a dejarlo ahí quietecito a ver si Ahorita sale más Ahí Cada vez crece más el Orange Bueno, ahora otro secundario es el Green Y el Green lo sacamos también de dos primarios Que es Yellow Que es Yellow Con Blue A ver, ¿cómo nos sale este? Ese es el Green Esperemos a ver porque es que nos toca esperar un poquitico A ver si empieza a salir ¡Uy! Sí, miren, ahí empezó a salir Green Green Ahora, también nos enseñaron el Purple Ese lo hacemos con Blue Lo hacemos con Blue Y con Red Ahí van saliendo los colores Miremos el Orange a ver si ya va saliendo Mientras que yo aquí voy haciendo el de Purple Mire, también va saliendo Alrededor, mire que chévere Parece una pelota De colores Green Miren ese Green como está saliendo de bonito Y Miremos cómo va el Orange ¡Súper! Ese Orange va súper Listo Ahora Para hacer el Grey Que es el Gris Vamos a poner Blanco Este Blanco está necio, amores Blanco White Con Black A ver cómo nos sale este Dejemos ahí un ratito A ver si sale Los otros han salido Miren los otros son tan chéveres que salen ahí ¿Sí ven? Vamos viendo los colores Cómo van saliendo Y aquí yo veo algo En el Miren Si está saliendo como un Gris, ¿cierto? Alrededor del Blanco A ver, venga A ver, necesitamos este un poquito Porque este está como Que no quiere Miren los amores Ahí va saliendo Miren, tocó con un Tres de Ayudes El Grey Ese es el Grey Miren qué lindos Cómo mezclan los colores Y salen unos colores nuevos Vamos con el Pink El Pink Lo vamos a hacer con White Y con Red A ver Nos toca ya el Poquitico A ver Ay, miren Ese sí salió hermoso El Pink Uy, ese nos salió Genial A ver Cómo va El Green Que está Nessie No quiere salir Bien El Grey Mire que sí El Grey Y nos enseñaron Otro color Que era el Brown Pero amores Imagínense que este Brown Sí es más difícil Para sacarlo Ahí sí nos toca Mezclar Los tres colores Primarios Que son estos De acá, ¿cierto? Nos toca mezclar El rojo Mira, acá nos salió Orange Y aquí nos toca mezclar Blue Con Yellow Y nos sale Green Luego el Orange Lo tenemos que mezclar Con el Green Que habíamos hecho Antes Miren Ahí va saliendo Otro color A ver Ahí tenemos que mezclar Los tres colores primarios Y ir mirando Qué color Nos va saliendo Por eso les dije Que el Brown Es más difícil Acá le podemos mezclar Con un poquitico De Black Un poquito de Black Para que nos oscurezca Y nos vaya dando El Brown Bueno, ahí va saliendo Como un Brown Amores Si mezclamos Y mezclamos Miren, ahí va saliendo ¿Sí ven? A ver De hecho Esta poquita De De Guay A ver Si de pronto Nos Ayuda Que nos salga Mejor el color A ver Vamos mezclando Los colores Vamos mezclando De a poquito De a poquito De a poquito Hasta que veamos Que nos sale El Brown A ver Echémosle otro Poquito De este Miren Acá está saliendo Ya ¿Sí ven? Mírenlo ahí Ahí está El Brown Listo Amores Vamos a volver A ver Todas las combinaciones Con los colores Que hicimos Mire que chévere Se ve Mire Se ve Ese Combinación Del Hielo Con el Blue Parece que Salieran Arbolitos Green Ahí también Se ve Muy lindo Miren Listo Amores Allá Ustedes Ustedes En casita Cogen todos Los colores Que nos han Enseñado La teacher Paula Y la teacher Connie Y los mezclan Salen Muchos colores Hermosos Amores Al mezclar La pintura Con diferentes Colores Bueno Entonces Espero que se diviertan Un ratico Con eso de pinturas Este fin de semana Cogen una hojita Blanquita Un pedacito De plástico Para que no Unten las cosas Y juegan A hacer colores Ustedes Forman colores Bien lindos Bueno Bueno Amores No se les olvide La tareita Que es el videito De responderme Las preguntas Del plan lector Que es De la oveja blanca Bueno Y los quiero mucho Un abrazo Y nos vemos El lunes Amores Bye bye Feliz fin de semana